Lo que hace la Secretaría de Justicia es acompañar y auspiciar todo lo que sea generar el desarrollo de la mediación en nuestra provincia. En este caso es un centro de medición que funciona y a instancia de la Defensoría del Pueblo, dependiente dentro del área del municipio de Salta Capital y dependiente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Este es un centro que se refuncionaliza, se relanza y tiene una peculiaridad, una particularidad, cuál es la... está preparado para la resolución de conflictos colectivos, o sea, conflictos públicos en donde amerite la intervención de la mediación, que son muy habituales y previsibles, posibles por cierto. Esa es la mediación comunitaria, que está disponible tanto en la Secretaría de Justicia, en el interior, en los distintos municipios y departamentos, para personas que tengan dificultad de acceso a la mediación privada. Centros de mediación privada también hay muchísimos. La característica de la mediación comunitaria es la gratuidad, es lo más importante, para que la gente que tenga algún tipo de dificultad de acceso al sistema judicial pueda evitarlo si se pudiese llegar a una solución pacífica del conflicto recurriendo a un centro de mediación. Es una herramienta muy útil, está en pleno desarrollo en estos años y podría redundar en grandes beneficios para las personas, como decía anteriormente, en particular los que tienen alguna dificultad de acceso al sistema, porque se ahorran tiempo, dinero y esencialmente el tiempo que puede demandar un proceso judicial que nunca es inferior a tres o cuatro años. Mi presencia acá y el mensaje del señor gobernador y el señor ministro es justamente dejar muy en claro como política pública la determinación de este gobierno de acompañar, auspiciar y alentar y estar al lado de todo lo que sea, desarrollar y potenciar cada vez más la mediación en la provincia de Sal. Si bien este no es un centro que dependa directamente de la subsecretaria de métodos participativos, de la secretaria de justicia, es importante acompañarlo, estar presente y colaborar en todo lo que se pueda, porque es un centro que tiene una característica muy particular, que es la conflictividad pública en conflictos, digamos, de otro nivel, como pueden ser los conflictos particulares. Bueno, nosotros realmente es un evento muy importante, el centro de mediación de la defensoría funcionaba desde el año 2017, lo que estamos haciendo en esta etapa es darle una nueva característica, una nueva dinámica, refuncionalizarlo y sobre todo especializarlo en conflictos complejos. Habitualmente lo que ocurre con los centros de mediación es que nosotros estamos acostumbrados a que en los centros de mediación vayan personas que entre dos, por ejemplo, o por ahí alguno más, tengan algún inconveniente, un accidente, algún reclamo, la situación de los papás, las cuotas alimentarias. Pero lo que estábamos viendo y en la complejidad de las mediaciones lo que hemos encontrado es que hay conflictos más complejos donde intervienen más actores, no por la gravedad, sino porque intervienen más actores y esto denota su complejidad. Conflictos, por ejemplo, en las comisiones directivas de un club, en un centro vecinal, en algún consorcio, en donde, como son muchos actores, se interrelacionan y se enrejan una serie de conflictos mucho más complicados, mucho más complejos y que requieren un abordaje particular. Así que la idea es justamente que desde la Defensoría del Pueblo nosotros podamos participar en ese tipo de conflictos complejos, podamos colaborar en la resolución pacífica y armoniosa de esos conflictos, porque muchas veces esos conflictos terminan en procesos judiciales que se pueden resolver con el diálogo, por la vía del consenso, por la vía del acuerdo, por la vía de la paz. Y lo que nosotros queremos es justamente, desde la Defensoría del Pueblo, afirmar ese criterio para que nuestras sociedades sean más pacíficas, más armoniosas y, bueno, y por supuesto, sean sociedades mucho más lindas. Nos pueden ver durante los meses de enero y febrero, de 9 a 13, en 25 de mayo, 7.03. Y a partir de marzo ya vamos a tener un horario más extendido. Bueno, ya una vez que tengamos todo el personal restituyéndose de sus licencias anuales. Así que, bueno, 25 de mayo, 7.03, es el edificio de la Defensoría del Pueblo, donde nos pueden ver por este y otros temas. Progresivamente le estamos dando esta finalidad a la Defensoría. Y, bueno, y un poco como dice el gobernador de la provincia, orientarnos hacia ponernos a donde están los problemas de la gente y caminan en soluciones conjuntas.